Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos, ¿qué tal? Esta CONCACAF Champions League será maratónica. Y es que, por la organización de lo que será el Mundial de Clubes y también por el inicio de Qatar 2022, el calendario del campeonato más importante a nivel clubes del continente, se verá afectado. Las llaves se sortearon y las fechas están definidas. Durante el mes de febrero se llevará a cabo la primera etapa de la competición. Cruz Azul se medirá contra Ford y de la Liga de Canadá, Santos Laguna enfrentará a Montreal de la MLS, Pumas Unam chocará frente a Deportivos a prisa de Costa Rica y León se verá las caras con Guastatoya de Guatemala. Lo curioso es lo apretado que será el torneo. ¿Por qué? Porque las fases de cuartos y semifinal se desarrollarán en marzo y abril, respectivamente, sin darle respiro a los clubes. Siendo una ocasión especial, y para no cargar el calendario en el segundo semestre, la CONCACAF Champions no durará un año esta vez. ¿Cuándo se jugará la final de CONCACAF Champions? Oficialmente se sabe que el duelo de ida se llevará a cabo el miércoles 27 de abril y el desquite tendrá lugar el lunes 2 de mayo. El cuadro que se quedará con la corona que actualmente tiene rayado se dará a conocer a mediados del próximo año. Una excentricidad que extrañó a muchos aficionados. A continuación, la prensa de Costa Rica reaccionó a este sorteo, pues tendrán que enfrentarse a dos equipos mexicanos. Y lo a conocer, los rivales que tendrán tanto el Zapriza como el Santos en la liga de campeones de la CONCACAF, no nos tocó nada fácil los rivales. El Zapriza ante el Pumas de México y el Santos ante el New York City, que tendrán partidos de ida y vuelta. Al Zapriza un equipo mexicano. Los de ida serán entre el 15 y el 17 de febrero, mientras que los juegos de vuelta serán entre el 22 y el 24 de febrero. Eso sucedió ahora al final de la tarde. Duro, ¿verdad? Durísimos esos rivales. Pero bueno, ya el Zapriza había sacado en algún momento al Pumas en el año en el que va al Mundial de Clubes, ¿verdad? Entonces no es que no conozca a ese equipo. Y el Santos que tendrá un duelo bastante, bastante importante contra este equipo de New York, que también son rivales duros, durísimos. ¿Qué se puede esperar de esas series? Bueno, uno espera lo mejor para los equipos ticos, en este caso el Deputivo Zapriza que le toca contra un rival bastante fuerte, porque sabemos que Pumas tiene un equipo con mucha intensidad. Los equipos mexicanos por lo general tienen mucha intensidad, saben jugar este tipo de partidos y han sido los campeones prácticamente que en la mayoría de este tipo de campeonatos. Pero siempre, a ver, yo siempre he dicho que para ganar hay que ganarle a los mejores para ser campeón. Entonces no importa que toque ahorita o más tarde, pero me parece que Zapriza, si hace valer su casa, podría tener algún tipo de oportunidad. Hoy día, es decir, antes, cuando nosotros jugábamos, la distancia era mucha con los equipos mexicanos, se sentía, se sentía muchísimo. Hoy día, pues habrán algunas cosas, evidentemente van a haber algunas cosas que sean diferentes, pero yo tengo esperanza de que el Deputivo Zapriza haga las cosas muy bien. Y lo mismo para el Santos de Guáfiles, que uno le desea lo mejor y, sobre todo, que deje muy en alto Costa Rica. Pero hay algo, hay un dato que no me calza. Es decir, teníamos rato, pero rato, de que en Liga de Campeones de la CONCACAM no vemos más que el primer partido. Usted dice que las distancias se han acortado. No, para todos lados. El otro día tuvimos la discusión aquella en que usted decía que los para Costa Rica. La distancia no existe. La oportunidad es cero. La oportunidad es cero para el Zapriza y para el Santos. No, gracias. Es que igual es que se va a repetir la misma historia de los últimos años, donde no hay competencia, hay marcadores globales de 5, 6, 0, 4, 3. Entonces, y ese tipo de situaciones, si observamos en las últimas semanas que ni el Zapriza ni el Santos fueron capaces de ganar Liga CONCACAM, que es uno de los torneos más pobres a nivel del área que se inventó, la CONCACAM, ¿con qué expectativa y cuál va a ser la ilusión de ir a enfrentar a equipos mexicanos y estadounidenses? Porque siempre nos pasan por encima. La expectativa de ese torneo era que por lo menos los centroamericanos disputaran algo, porque la competencia en la Liga de Campeones de la CONCACAM nos quedó grandísima. Y esta, en este torneo de Liga CONCACAM, también nos queda grande, porque vea que ayer termina siendo campeón, el Comunicaciones de Guatemala, el fútbol guatemalteco le pasa por encima a Costa Rica y a Honduras, en este torneo de un fútbol que tenía cuánto tiempo el guatemalteco de ni siquiera, cuánto tiempo tiene de ni siquiera... Por la sanción que tuvieron, sí. De ni siquiera hacer, no sé, hacer algo importante tiene rato. Yo espero, uno sueña con algo más del Santos o del Zapriza, pero como ver que las distancias estén más cortas, yo sinceramente... Yo quisiera que los equipos ticos por lo menos le hicieran cosquillas a los mexicanos, por lo menos con eso, con una serie pareja, ahí creo que se puede rescatar, pero ni eso, ni eso, las goleadas han sido innumerables de los equipos costarricenses en este torneo. Yo difiero de Solís, yo quisiera que nos hubiera salido en el sorteo un equipo fácil para poder avanzar a una siguiente ronda y que el torneo durara un poquito más para los ticos y no quedarnos tan temprano, pero bueno, a pura fe nos vamos. Ojalá haya un milagro como ustedes dos, yo creo que han visto milagros en este torneo. Yo me voy con lo que es el América y sonís con Mundial de Clubes, ¿no? Yo prefiero creer lo que dijo el señor Jorge Luis Pinto cuando dijeron que el grupo se aplica. Entre más bueno el toro, mejor la corrida. Lo que pasa es que Solís se quedó en el 2005. Te celebraste, ¿no? Te quedaste en el 2005, ¿verdad? Te celebraste conmigo. Con todo lo que dijiste, te quedaste en el 2005. Te celebraste conmigo. Tener los ojos tapados, lamentablemente. Nunca voy a perder la fe. Porque usted lo sabe, usted lo sabe, Solís. Ningún club costarricense. Señor Martínez, nunca voy a perder eso. La Liga de Campeones de CONCACAF ya no es para los equipos ticos. Ya dejó de ser un torneo donde más bien a veces se queda tan retratado el fútbol nacional y que lo retratado en Liga CONCACAF. ¿Cómo le va a ir en Liga de Campeones? Bueno, es que por lo mismo, es que yo digo, ojalá, ojalá, ojalá que haya esas sorpresas. Porque, por ejemplo, nadie en su sano juicio esperaba a Guastatoya y a Comunicaciones, con todo respeto, absolutamente nadie. Primero estábamos nosotros, que siempre estábamos ahí peleando. Segundo, los hondureños y detrás estaban ellos. Entonces yo aspiro a que Zapriza y Santos den la pelea y hagan una buena generatoria. ¿Es porque los guatemaltecos crecieron de gran manera o porque nosotros nos hemos quedado estancados y hemos bajado el nivel? Yo creo que las distancias para nosotros se han acortado, pero con los de abajo, no con los de arriba. Los de arriba siguen creciendo, siguen exportando a Europa, hay equipos importantes y nosotros no. Más bien nos estancamos y nos quedamos con los de abajo. Guatemala no creo que sea potencia, por más que sea campeón de Liga con Kaká. Creo que México y Estados Unidos van a mantener esa supremacía y ellos sí están muy por encima del resto de Centroamérica. Las distancias creo que se han acortado de Costa Rica, pero a la baja y no hacia arriba. Lastimosamente, lastimosamente. Sí, sí, sí. Bueno, y se ha visto. O sea, es algo que nadie puede tapar. Igual. Evidentemente, perdón, lamentablemente, pues ha sido a la baja para nosotros, pero el fútbol en general, el fútbol se ha acortado la distancia. Que ahora sí Costa Rica tome eso de que en las distancias se acortaron y le hemos peleado. Entonces, se acortaron, como dice Bojo, ¿entre quiénes? Porque, digamos, la MLS ahora no es como era antes. Y yo siento que la MLS más bien se le pegó al fútbol mexicano. Sí, sí. Ahora, ¿cuántos guatemaltecos se nos juntó a nosotros o nosotros bajamos? Pues aquí no hay un plan. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.